Hace, qué será, unos meses cometí un acto heroico, este, dije, bueno, si de aquí salgo, ahora sí que como héroe, como villano, afortunadamente todo bien, grabé un cover, señores, subí un cover, soy baterista, percusionista, y hay más o menos afinado, más o menos afinado, y subí un cover de Soy Tico, hermano. Ah, la de Carlitos, la de Carlitos, sí, 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 este, los invito, los invito ahí que lo chequen, y ahí me comentan, mejor sea youtuber nada más y deje el brete de nosotros, no, este, no, no se crean, pero les quiero preguntar porque me ando animando, con todo su permiso, a aventarme un covercito ahí de Contramarea. Dale, perfecto, dale, si te animás, si te animás, nosotros te lo compartimos en nuestras redes. Ahora le va. Bueno, ahí que la gente opine. Va, 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 claro. No, estuvo muy padre la experiencia, me animé, de hecho sí pedí autorización al maestro Guzmán, le dije, este, ya me dejó decirle May, por cierto, este, le dije, May, déjeme grabar esa canción. Y dice, por supuesto, este, me pasó la pista incluso, este, no me metí en broncas de producir nada, solamente lo grabé, y quedó bien, quedó bien, este, a la gente le gustó, afortunadamente. Pero sí, yo creo que los vengo sorprendiendo, este, con alguna, con algún cover padre, este, de, de su banda, ¿eh? Buenísimo, Iván, tenemos, tenemos, ¿verdad?, una posible pista de Contramarea que le podríamos compartir, ¿o no? Por supuesto, yo la tengo. Es una pista hecha en vivo, pero funciona. Armadísimo, ¿eh?, armadísimo. Así que, yo te la manto, yo te la envío. Órale, va, Iván, muchas gracias, ahí les paso ahorita, este, ya me metí en broncas por, por, como decimos acá, por hocicón, cabrón. Ya, perfecto, ya, quedaste casado ya, ¿verdad? Ya. Ahora tenés que... Qué belleza, bueno, y otra propuesta que me animo a hacerles, ¿por qué no?, el día que yo visite Costa Rica, que espero que sea muy pronto, o el día también que ustedes visiten México, los quiero conocer en persona, estrechar su mano, darles un fuerte abrazo y escucharlos totalmente en vivo, es algo que me encantaría, este, y qué onda, ¿se arma o no se arma? Uf, se arma, por supuesto que se arma. Por supuesto, acá te esperamos también. Te esperamos así, con comida costarricense también, para que puedas también hacer una... Un gallito, un quesadito, este... Unas birritas, May. Unas imperialitas. No, yo ya estoy pero súper acá, ya sé cuántas provincias tiene Costa Rica, ya sé los... Es que era Guanacaste. Guanacaste, para mí, Guanacaste es una de las provincias con más riqueza en general, pero en el tema cultural, wow, bien lo comentaba usted ahorita, maestro, al inicio, este, sí, sí, y quiero conocer cada una de ellas, estarme ahí, este, vaya a estar justo en el núcleo de, este, la cultura tica que tanto amo y estoy enamorado de ese país.